Texan Global School. Geometría plana. Rectángulo. Un rectángulo es un paralelogramo de cuatro lados formando entre ellos cuatro ángulos rectos. Sus lados opuestos, paralelos entre sí, tienen la misma longitud. Podemos ver en el diagrama que los lados del rectángulo forman ángulos rectos y los lados opuestos paralelos tienen el mismo valor. Normalmente denotamos la base con la letra B y a la altura con la letra A. Algunos autores utilizan la letra H en lugar de la letra A. Otra característica del rectángulo es que tiene cuatro vértices. Recordemos que un vértice es el punto que se forma en la intersección de los lados. Los rectángulos tienen dos diagonales, las cuales son líneas rectas que parten de los vértices y pasan por el centro denotado como O. El perímetro de un rectángulo se obtiene sumando sus cuatro lados. También, sumando el doble de la base con el doble de la altura. Las fórmulas resumen estas definiciones. Veamos el ejemplo. Dado un rectángulo con base de dos pies y una altura de cuatro pies. Calcularemos el perímetro. Podemos ver que la base denotada como B mide dos pies y su altura denotada como A mide cuatro pies. Utilizando la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo, sumamos entonces sus cuatro lados 2, más 2, más 4, más 4. También se puede calcular sumando el doble de la base con el doble de la altura. Con ello obtenemos un perímetro de 12 pies. Es importante colocar las unidades de longitud. El área de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura. La fórmula resume esta definición denotando la base como B y la altura como A. Igualmente algunos autores utilizan la variable H para representar a la altura. Veamos el siguiente ejemplo. Dado un rectángulo con base igual a cinco metros y una altura de diez metros. Calcularemos su área. Podemos ver que la fórmula para calcular el área es base por altura. Sustituimos valores en la fórmula ya que la base B mide cinco metros y la altura A mide diez metros. Al realizar el producto obtenemos un área de 50 metros cuadrados. Una vez más enfatizamos la importancia de las unidades, en este caso cuadradas por ser el cálculo del área. Algunas aplicaciones del rectángulo se pueden ver en un campo de fútbol soccer, pantallas de televisión o en los libros. En el siguiente problema de aplicación, un grupo de amigos quieren hacer un torneo de soccer en un terreno y desean saber el área y el perímetro para cortar el pasto y pintar las líneas del campo. Ellos saben que debe tener forma rectangular con lados de 45 y 90 metros. Realizando un planteamiento del problema, se observa un rectángulo con base de 45 y altura de 90. El perímetro se obtiene sumando sus lados obteniendo así 270 metros. El área, la calculamos para que puedan cortar el pasto, y se multiplica la base de 45 por la altura de 90. Obtenemos así un área de 4,050 metros cuadrados. All rights reserved to Texan Global School, LLC www.texanglobalschool.com